El país es el resultado de la historia y nuestro país es más que nunca resultado de la historia porque nacimos entre dos potencias, España y Portugal. Esto aquí, 1680, fue una disputa entre España y Portugal. Este 15 años un gobernador portugués, entre 1715 y 1730. Todo eso que se respira acá no son simplemente piedras, no son callecitas. Es lo que somos nosotros. Colonia luego, como departamento, se refunda cuando viene la inmigración. Entonces, todo confluye para que el presente sea justamente eso. Y el presente también tiene futuro. También tiene futuro. Cuánto trabajo se ha dado con esta recuperación patrimonial del barrio histórico. Cuánta gente ha valorizado su vida. Cuánto se han valorizado las tierras. Cuánta gente invirtió en chacras, en casas. Cuánta gente de la Argentina vino aquí a poner sus capitales y a generar trabajo. O sea, el pasado también tiene mucho futuro. Y eso lo tenemos que entender. No es pasado congelado. La historia no es pasado congelado. Nosotros somos un producto de la historia. Y estamos también haciendo historia. Porque cuando además aquí se están recuperando otros grandes valores históricos que tiene sin duda Colonia, como es el Real de San Carlos, como es la estancia en Chorena, como son tantas otras cosas, realmente sentimos que Colonia, que fue siempre pionera, porque fue pionera en la inmigración, pionera en la amalgama social, pionera en la educación. Porque acá el primer liceo literal del país, ¿quién lo hizo? ¿Lo fundó? Bueno, un inmigrante, un valdense, un pastor, un pastor religioso. Entonces, todo esto, todo esto es lo que significa el respeto a la historia. La Declaración de Patrimonio de la Humanidad reconoció esto. Son muy pocos en el mundo los lugares que tienen ese reconocimiento. Y este lo tiene por eso, porque fue España y Portugal a la vez. Y de esto nació luego un país que entonces no sabía que iba a existir.